¿Cómo estás encontrando donde estamos? ¿En un...? ¿Esto qué es? ¡Ostras, loco! Y una ballena acertando ahí, gigante, ¿no? ¡Es una horca! ¿Qué pasa, Game Maniacos? Mi nombre es Manuel Y yo soy MAPE Mi padre Y estáis viendo... ¡Ábrelo, Game! Hoy tenemos Fun Pack del ET ET y de Sonic El... El Level Pack Sí, el Level Pack para jugar Estos dos packs los abrimos en el vídeo de unboxing Que nos mandaron la gente de Warner Bros. Games Y lo tenéis por arriba Por si queréis ver el Mega Unboxing Ajá Así que nada, pues vamos a hacer el unboxing Y vamos a jugar Ajá, venga, vamos Bueno, pues como ya sabéis Tenemos que armar el muñeco Aquí tenemos ET Y... Y... Lo demás será ponerlo en el juego Para que nos digan las instrucciones De cómo armar los accesorios que nos vienen O el vehículo O lo que traiga Aquí tenemos a ET Es muy sencillo de armar ¡Ay, qué chulo! O ET Como lo digáis Aquí tenemos a Manuel que está armando Sonic Aquí tenéis cómo quedaría el personaje y cómo se arma Vale Vale Vale, vamos a ir poniendo ya un personaje, ¿no? Ponemos a Sonic ¡Wow! Tenemos aquí a Sonic ¡Wow! Vale, ya Si le tienes que dar a un... a cualquiera ¿Punto este? No, espera, espera, espera Hay que darle a Start Hay que darle a Start Ya, vale Y ahora la... Perfecto, ¿no? Hola ¿Ya te mueves? Voy a Start otra vez Ya, ya, ya Ah Bueno, pues al meter a ET Nos ha saltado para construir el teléfono Vamos a construirlo Telefono a mi casa Vamos a empezar Esto lo vamos a hacer a cámara rápida Para que... Para que no os aburráis Bueno, pues ahora vamos a poner el modelo Ya lo tenemos Y vamos a poner el modelo en... Telefono a mi casa Por dios, teléfono a mi casa Y ya tenemos el teléfono en el portal Se ha guardado la etiqueta Y una cosa... ¿Para qué sirve? A ver... Venga, pues vámonos al portal, ¿no? Ostras, el mío va súper rápido lo mío ¡Wiuuu! Y este no puede saltar Ahora, vale Ostras, me ha ido Dimensiones de Sonic Dimension de Sonic, ¿no? Vamos a hacer la dimensión de Sonic Del level pack, ¿no? Sí Vamos a empezar A ver cómo es A ver qué tal Sego Sega Ostras, se ve como... Ostras, se ve como... Para acceder a todo el contenido de Ete, ¿eh? Había que le cargar Nada da igual Eh... Espera, ostras ¿Cómo es un minijuego? Esto es como el Sony Y mira, yo corro como Sonic Hombre, esto soy Sonic ¿Dónde estás? Sí, perdona, Ete corre como una... Como una abuelita, ¿eh? La voy a quitar a Ete, no me gusta Espérate, de momento lo vamos a quitar Vamos a meter a Fin el humano Fin de human ¿Dónde estás? Y lo quitamos, colega Bueno, pues ya tengo... Eh, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Esta cosa Hay que coger los aritos, ¿eh? En Sonic se trataba de coger los aritos Ostras, me lo paro... Venga, vamos Vamos, ostras, es loco Venga Venga, vamos Me he saltado todos los aritos Ah, espérate, cuidado con esas bolas de pincho, ¿eh? Esas bolas de pincho, ¿eh? Esas bolas de pincho, ¿eh? Creo que te quitan... Te quitan vida Ah, yo también tenía un juego en el iPad ¿Para descargado de estos gustos? ¿Tienes ahí? ¿Un mono? ¡Un mono! ¡Es un mono, no, no, no! ¡Tengo cargado! ¡Vaya, Monicato! ¡Pero te tengo cuidado a los cangrejos! ¡El cangrejo! Te cuido que los cangrejos tiran bolas de fuego Ostras, qué mal rollo... ¡Tengo monedicas! ¡Vaya! El Finn parece que está borracho Da mucha vuelta pero no coge nada No, es que esto está... Esto es muy mareo Esto mareo, esto mareo Y a este tío, ¿cómo nos lo cargamos al cangrejito? ¡Yo cangrejito, perde! Ostras, ostras Ah, vale, 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 vale Pero, vámonos ¡Te recoge los gritos! ¡Dios! ¡Qué mareo con Sonic! Es que va todo empepinado, ¿no? Uy, cuidado, ostras ¿Veis? Siempre me muero por Sonic Loco ¿Qué pasa? Vaya mundo de locura, ¿no? ¡Guau, guau, 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 guau! ¿Dónde estás? Esto hacía falta con Sonic ¿Y cómo me meto por aquí, tío? ¡Ah, muy fácil! Ven, ven, ven ¡Tataratará! ¿Ves? Así Así, pero pasando bien ¿Los girasoles, esto? ¡Ostras! Guau, guau, cuidado que hay un mono por ahí Subiendo la palmera ¡Ostras! ¡No! ¡No, loco! ¡Qué vaya radiadura de nivel, ¿no? ¡Cuidado con el topo! ¿Dónde estás? Ya ha aparecido que me había quedado pillado ¡Eh, que los anillos! ¡Cuidado, hay que darle a los morros! ¡Que el mono este nos está dando pa'l pelo, ¿verdad? Yo me encargo del mono, le he pegado un sablazo ¡Un sablazo! ¡No! ¡Ostras! ¡Casi me mata esa de corro! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Es que el mono por qué no me... ¡Au! ¡Es que el mono por qué no le puedo atacar! ¡Au! ¡Me está dando todo el rato! ¡Socorro! ¡Ahora tengo que ir a ayudar! ¡Oh! ¡Aquí casi falta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Supre Estella! ¡Que me ha mandado! ¡Que me ha mandado! ¡Que me ha mandado! ¿Dónde estás? ¡Estoy arcoiris! ¡Estoy arcoiris! Yo estoy aquí cogiendo ahorita, ¿eh? ¡Ah! ¡Yup! ¿Me he cargado al monicaco o te lo has cargado tú? ¡Me lo... Digo yo que me lo he cargado yo, ¿no? ¡No sé! ¡Oh! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Loco! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Ostras! ¡Cánderejote! ¡Ostras! ¡Cánderejote! ¡Ostras! ¡Cánderejote ha muerto! ¡Voy por aquí! ¡Tengo que subir otra vez! A ver, yo estoy aquí... En un sitio... En un rollo... ¿Ostras? ¡Ahora por fin! ¿Dónde estás? ¡Yo estoy en el fin del mundo! ¡Y yo! ¡Te has caído! ¡Y yo! ¡Te has caído! ¡Vaya caída! ¿Dónde estás? ¡Cuidado los cangrejos! ¡Yo también voy contigo! ¡Yo también voy a mi señor cangrejo! ¡Ayú! ¿Qué es esto? ¡Ostras! ¡Ahora ya me estoy en suyo! ¡Yo ya sí es peligroso! ¡Tiene un poco color y negro! ¡No vea! ¡Y que ya te quitan toda la vida! ¡Y más a mí! ¡Ustras! ¡Au! ¡Que me pega! ¡Los conejicos! ¡Y todo! ¡Un bailarín! ¡Ostras! ¿Yo dónde me he ido? ¡Oh! ¡Y yo, yo, yo! ¡Me mataron! ¡Y yo, espérame! ¡Y yo, yo, yo! ¡Espérame, espérame! ¡Y yo, yo! ¡Y yo, porque caigo ahí! ¡Espérate! ¡Ahora! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ah! ¡Ay no! ¡Y yo, yo, cuidado con esos pinchos! ¡Eso seguro que cae! ¡Sí! ¿Estás seguro? ¡Uh! ¡Yú! ¡Ostras, ostras! ¡Qué peligroso! ¡Ostras! ¡Algo así! ¡Pumba! 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 ¡Ostras! ¡Ay! ¡Y yo, y yo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo quedo ahí! ¡Y yo, yo, yo! ¡Y yo, yo! ¡Y yo, yo, yo! ¡Jopeta! ¡Ay no, 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 no! ¡Siga así! ¡No! ¡Es que ya no hay forma de conseguir eso! ¡Ay no! ¡Socorro! ¡Turbo! 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 ¡Pero! ¿Y yo por qué no puedo subir? ¡Por qué tienes que hacerlo así! ¡Tú pe corriendo como el mío! ¡Yuuh! ¡Pero cómo corro! ¡Es que tú no puedes correr! ¡A ver! ¡Quita el fin y ponlo otra vez! ¡No, no, espérate! ¡Voy a intentarlo de nuevo para mí! ¡Vale, pues yo voy a dar mi otra vez a avanzar! ¡Ah, joder! ¡Ay no! ¡Tranquilo, yo ya he muerto! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ya no puedes! ¡Voy a ver el escondido! ¡Ostras! ¡En un laberinto! ¡En un fin! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Taco, taco, taco, taco! ¡Uuuu! ¡Vamos! ¡Ven para aquí! ¡Yuuh! ¡Yuuh! ¡Uuuh! ¡Me au! ¡Me au! Uno que se ponga en el otro Y yo Ah, que yo tengo el turbo este Y puedo pasar Sin que me hagan nada Eso es para que no puedo Venga, voy a ser bueno y te voy a esperar Ostras, ostras Ostras, me lo he cargado No El corazoncito, corazoncito ¿Qué se ha ido? No, no, ni me hacía falta el corazoncito Corazoncito No, para ahí no se puede subir No ¡Socorro! No hace falta Eso mismo he pensado yo en plan No, se me hagan la huella Y yo ahora tengo que sentir yo que estoy loco, mira Y por eso Eso es lo que no te afecta nada ¡Guau! 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 ¿Y por qué a mí me ha dicho que me... ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa a nosotros? ¿Qué? 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 ¿Qué he conseguido pasar? ¿Qué ha conseguido pasar? ¿Cómo? Pues con el supersalto de Sonic Así, tira ¡Guau! ¡Guau! El muellecito ¡Guau! ¡Guau! Es que tú te empepina, pero yo no, mira A mí el muelle no me hace nada No me llega ni la mitad ¡Yuyu! ¡Que me mata! ¡Y tú el muelle! ¡Guau! ¡Yu! 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 ¡Ajú! ¿Pornomes le hemos empiezo otra vez? ¡No! ¡No! ¡Chau! No, chau! No, no creo! No seeing... ¡Ah! Yo también puesto tío Ah ¡Corriendo! ¡¿No? Esta se lo ocurre- ya lo hemos pasado que lo me tengo que meter que tiene que meter con la espada trepadora y ahora lo volvemos a meter porque no creo que esto sea el del pacto de regalo que yo estoy aquí y es que tenía que haberte metido estos son los bonos y yo tengo que coger los anillos y yo ya comiendo la bomba y yo y yo ya locura y no y y así a ti se te da bien a mí no yo quien soy el sol y no tengo que volver al taller de tales al taller de tales ah tales, ese me encanta Ya, pues ya hemos pasado el bónus, ¿no? ¡Vaya locura! ¿Qué tiene una esmeralda al sol? ¡Ostras! El enemigo. Sí, ese lo sé. Ese es el malo. ¡Ostras! Tiene a todos los colegas, ¿eh? Tiene a todos los amigos suyos, ¿no? Solo con las esmeraldas. Ahora tengo el dispositivo y su poder combinado. Porque ese le quiere quitar el poder de que tiene sonido de correo muy rápido, ¿no? Pero... Yo no me acuerdo bien, yo. Aquí después esto ha salido en la serie también, en la serie también. Sí. El otro era de Sugarbind. El otro día. ¡El bigote! ¡Cacho, el bigote! ¡Ey, Tails! ¡Liberé a Tails, que liberó a Knuckles, que salvó a Shadow, mientras Tails salvaba a Big. ¿Y dónde está Amy? ¿Alguien la ha visto? Sistema sobrecargado. Dispositivo inestable. Rotura dimensional. ¡Oh, oh! Se está llevando a todos, ¿no? No, se ha metido él. Nada ha llevado a todos también, ¿no? Intenta pensar un plan. ¡Tiré lo más rápido posible! Sonido detrás. No sé, Tails. ¿Dónde estamos? ¿En un...? ¿En un...? ¿Esto qué es? ¡Ostras, lopo! Y una ballena acertando ahí, gigante, ¿no? ¡Es una orca! ¡Ey, oca! ¡Yu, yu, yu! ¡Vaya locura! ¡Esto no se ha quedado atrás! ¡Yu! ¡Cangrejito! ¡Cangreji! ¡Ay, dios! ¡Vaya mal rollo que estoy pasando aquí ahora! Con las orcas submarinas... Eh... Dios, qué mal rollo. Porque estamos en una playa. ¿A quién me lo puede explicar? ¡Es una isla! ¡Es una cangrejito! ¡Me he cargado un mono! ¿Te parece bien? Me parece estupendo. ¡Ah, ya hay otro! ¡Monos! ¡Monos! ¡Ostras! ¡Ostras, la orca! ¡Simo no, no hay quien lo mate, güey! ¡Venga acá, colegui! ¡Venga, no hay un poquito de escadito! ¡Anda! ¡Espera, espera! ¡Yo ya lo mate, yo lo mate! ¡Yo ya se ve que lo mate! ¿Yo cómo lo mate? ¿Por qué tengo un superpoder de saltar el superalto? ¡Yu! ¡Pap! ¡Miren el agua! ¡Ostras, loco! ¡Que puede nadar! ¡Que tiene que montarse! ¡Que floto! ¿Dónde estás? ¡Que sigue el agua flotando! ¿A dónde tenemos que ir? ¡Yo que sé! ¡Corre! ¡De ahí ya no! Creo que hay que hacerse... ¡Ustras, loco! ¡Que seguir haciendo el puente! ¡Y para eso tenemos que... ¡Ey, espera aquí! ¡Ahí salía un símbolo de algo! ¡Mío! ¡Ahí está el coche! ¡El coche! ¡Venga, pues espérate! ¡Vamos a hacer el coche! ¡Vamos a hacer el coche! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Es un coche! ¡Ale! ¿Ouce? 1, 2 y 3 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 y ya está Pues ya tenemos aquí el coche de sony vamos a ponerlo en el portal y a guardar la etiqueta y aparte lo vamos a dejar ahí que lo vamos a necesitar seguramente pero ponlo detrás de sony porque si no hay mal medio va mucho espacio y no es tan rápido como solo y ustedes yo no hay no respetado y tenemos que construir algo con esto a una ramplita coge otro yo me voy a pillar el que tu quieras ostras me he cargado el puente venga o creo que solo con este es que verán me cargue la rampa que había ahí con mi coche y cangrejitos ya podéis quitar los coches he tirado al cangrejito a su hogar y estamos reventando la playa he enviado al cangrejito al mar a su hogar ostras no puedo ya me lo he cargado por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí esto hay que hacer con este ah mira voy a construir algo que es esto no hemos dejado nada hay que construir que hay otra rampla a lo mejor no no ve esto creo que solo lo puedo hacer yo ah no tu también ostras es que me he chocado con el cangrejito y puede caer muerto ostras la orca vamos corre pero no corras sin mi otra que yo yo te espero que leila ah tú ya te quedas haber seguido deberíamos de haber saltado ahí aquí en lo de en lo del puente este entonces ah no tú revienta revienta que si no te lo revienta te revienta el mundo está tirando de bomba jim 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 esto lo tengo que hacer yo jim 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 al otro la bomba en el aire no me la he comido jim ya me lo cargo yo anda jim como lo he hecho ostras loco jim 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 que tú te has quedado solo ahí que pasa que esta base de que es eso eso no sirve para nada vente conmigo anda ostras eso no hay no hay nada wys no hay nada que de fruto jim 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 ostras miran jim jim destruyendo casi pues corriendo mira si no es fácil mira hasta allá le tiene que dar eso no pero a mi no me sale como un fácil porque ese rojo ostras allá no a ver es que tienes que saltar porque ahora a mi no me lo da y como no has estropeado ah vale ya 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 lo he conseguido ahora yo estoy en la playa que la pasa se ha caido al agua o que el que se ha caido al agua el que se ha caido al agua el leido del fin el no que creí que era el jay después dicho el fin y porque hay aritos ahí en el aire de plata tío porque tendríamos que haberlo cogido yo y 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 lo ha reventado todo otro me lo he cargado ¡Ostras! ¡Corre! ¡Ostras! ¡No! ¡No lo dejé en falta! Bueno, y ahora lo ponemos en escursión ¡Ostras! No sé cómo he esquivado eso, pero lo he esquivado ¡Ostras! ¡No! 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 ¡Inesclusión! Y nosotros, que nosotros no hacemos nada más que espera que nos lance y esquiva y hay que retocar aquí hay que construir creo, ¿no? ¡Mira! Si hay que construirph things Bueno, al final no hace falta aquí el coche ¡Alud! ¡Ya, por fin! ¡No! ¡Ahora! ¡No! ¡Y yo se ha hecho! Vamos, atácale, atácale ¿Dónde estamos? Dios, que se pira Se piró ¡Ah, no! ¡El bonus, bonus, bonus! Dios, me lo como todo, loco Cuidado, Huguino ¡No! ¡Oh, la bomba! Tira con la bomba Aquí no se puede esquivar la bomba ¡Ah, no! ¡Sí, saltamos! No sabía que se podía saltar aquí ¡Oh! ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Usted es loco! ¡Yo vaya bueno! ¡Cuidado con la bomba! ¡Hijo, ya! ¡Ya la haría! ¡Ya la haría! ¡Pero partísima! ¡Estamos cogiendo un poquito, eh! ¡Ostras! ¡Ya te digo! ¡Hijo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Demos, demos, demos! ¡Hijo, jijo! ¡Ay! ¡Ya nosotran los dos! ¡No te la comiste! ¡Los dos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, yeah! ¡Yo ganó! ¡Tú pierdes, Eggman! ¡Eggman! ¡Hombre huevo, no! ¡Ah! ¡Egg! ¡El carbón mostrachudo! ¡Egg! ¡El carbón mostrachudo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eún tengo control pleno del dispositivo! ¡Conocí las esmeraldas! ¡Puedo acceder a cualquier dimensión! ¡Invocar cual tiene enemigo! ¡Tus homólogos metálicos! ¡Toma una carga! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es como Sonic, pero un robot! Creo que tiene a todos los colegas del Sonic, ¿no? ¡No se ha llevado, ¿no? ¡No se ha llevado! ¡No se ha llevado a todos! Y solo el único que se ha podido sobrevivir ha sido el Tails. ¡Robo Sonic! ¡Ostras! ¡Hay que duchar! ¡Ostras! 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 ¡No robas Sonic! ¡Se ha ido contra él! ¡No! ¡O no viene contra nosotros! ¡Viene contra nosotros! ¡Le está donde puede ir! ¡No! ¡No! ¡Cómo que me está! ¡Corre! ¡Quítate de ahí! ¡Hay que esquivar eso láser! ¡Ese láser! ¡Ostras! 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 ¡Que vaya locura! ¡Ostras! ¡Y vaya flipado! ¡Vale! ¡Vale! ¡Tenemos que hacer que le dé a ese! ¡Que le dé! ¡Que le dé! ¡Que le dé! ¿Ves? ¿No le sale una marquita verde? ¡A ver! ¡Le queda poquito de vida! ¡Poquito! ¡Poquito! ¡Bueno! ¡Entre poquito! ¡Hemos destrozado a Robo Sonic! ¡Mecha Sonic! ¡Mecha Sonic! ¡Mecha Sonic! ¿Será? ¿Mecha? Sí Porque algunas veces Mecha se dice Mecha ¡Tras la voz! ¡Sí! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Eres tú! ¡Eres tú! Porque al que va dirigido el láser es a ti ¡No! ¡Ah! ¡Y yo! ¡Me caí! ¡Pamí! ¡Pil llega! ¡Pil llega! Ya me han matado ¿Pero de pegarle a ese, no? Ok ¡Ey no! ¡Otra vez! Está complicado, ¿eh? Espérate, con el láser ese Dices tú que estabas haciendo algo, ¿no? Sí, le tenía que dar a ese He muerto otra vez Si no le da, nos pasamos de este Del Mechasonic ¡Ostras, loco! ¡Woohoo! ¡Ostras! Espérate, pero es el Mechasonic Este que va a encontrar nuestra o va a favor A contra ¡Ostras! ¡A mí me ha reventado! ¡Ah! ¡Que va por ti! Así que muy a favor no creo que vaya ¡Claro! Espérate que te viera yo ¡Que te viera por ti! ¡Ah! ¡Vale! ¡Ahora te! ¡Ahora va por ti! ¡Tienes que ir tú pa' ese! ¡Ahora ya no me persiga a mí y te persiga a ti! ¡Que si tú que quedaba poco no era el revés, ¿no? ¡No! ¡Es que ahora te persiga a ti! ¡Tienes que ir tú hacia él! ¡Hacia el malo! ¿Para qué? ¡Para que le dé hacia el malo! ¡Ay no! ¡Casi le da bien la doble! ¡Ostras! ¡Te sigue dando a ti! ¡Uy! ¡Ja ja ja! ¡Corre! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue poniéndote! ¡Ahora me llena por mí! ¡No! ¡Me caí! ¡A ver! ¡Vale! ¡Ahora va por ti! ¡Ahora va por ti! ¡Hasta que no me dé! ¡Venga a por mí! ¡No! ¡Venga a por mí, coleguita! Creo que sí, ya viene por mí, ¿no? ¡No! ¡Venga a por mí! ¡O a por ti! ¿Vale a por mí, coleguita? Sí, a por ti, a por ti ¡Ah, no! ¡A por mí! Yo creo que va por los dos, ¿no? ¡Ustras, loco! ¡Vale a por mí! ¡Vale a por mí! ¡Vale a por mí, coleguita! ¡No, no, no, no! ¡Bien, genial! ¡Metal Sonic! ¡Vamos a matar! ¡Bien! ¡Hemos destruido a Meca Sonic! ¿Ahora es quién va a soltar? Eso me pregunto yo ¡Metal Sonic! ¡Lo sabía! ¿Metal Sonic? ¡Metal Sonic! ¡Ostras! ¡Cuidado que ese tiene mala pinta! ¡Uy, era por ti! ¡Ese se se pega, tela! ¡Uí! Otras Ay no Yo me caí por el filo ¡Curre! 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 Dale caña ¡Metal Sonic! ¡Que yo soy el fuego! ¡Yo yo yo! Ten cuidado con las bolas de fuego ¡Ese es el malo! ¡Ese es el malo! ¡Ostras! Antes me había subido Encima de ese y le había pegado Un puñetazo No sé, me estoy flipando ¡Iba con los kamehameha! ¡Uy! Es que se te tira ¡Ya ya! ¡No lo hemos cargado ya! ¡Bien! ¡Bien! ¡Que sigue vivo! ¡Yo yo yo! ¡Se está flipado! ¡Yo! ¡Sigue vivo! ¡Uyú! ¡Uyú! ¿Se supone que ha muerto, no? ¿Que lo hemos matado? No necesita que lo maten ¡Ahora no le falta un tirito todavía! ¿Cómo que un tirito? ¡Ostras! ¡Genial! ¡Yo me caso ni me tengo un cabello de la vida! ¡Yo me caso ni me tengo un cabello de la vida! ¡No! ¿Está muerto o qué? ¡Ahora! ¡Ah! ¿Que le tiene que dar? ¡Apretado! ¡Apretado del todo ya! ¿Qué? ¿Qué trae cosas? ¿Qué trae cosas que no hay? ¡Se tiró, eh! ¡Mi coche! ¡Era un taxi! ¡Ah, mira! ¡Los bichos que tiene! ¡Son malvados! Yo creo que lo vamos a ir dejando, ¿no? ¡Sí! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah, sí! Antes lo de... Lo de bonificación Y ya nos despedimos Eso Un bonus Y nos despedimos Bueno, con este bonus Ya nos podemos ir despidiendo incluso Sí Bueno, si os ha gustado el vídeo No olvidéis darle un like ¡Compartirlo! Después de esto Mejor dicho Bueno Mejor después de esto Que muy loco ¡Yo! ¡Loco! ¡Yo! ¡Está un petado de bomba! ¡Uf! ¡Ya! Vale, después de... Después de la bonificación ¡Ostras, no! ¡Ni se te ocurra! ¡Ni se te ocurra! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Ti, ti! ¡Ti, ti! Y terminamos Y bueno, gaymaníacos Este ha sido el vídeo de hoy Lo vamos a ir dejando ya por aquí Sí Porque es bastante largo Sí, muy, muy largo Ya seguimos en el próximo vídeo Ajá Y nada Si os ha gustado el vídeo No olvidéis darle un like Compartirlo con vuestros amigos Y suscribirse al canal Que es gratis ¡Hasta otra! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.